Entonces, ¿acepta responder esta breve encuesta sobre hábitos de vida saludable? Acepto. A ver, voy marcando sexo femenino. ¿Edad? 41 años. ¿Cuántos vasos de agua consume al día en promedio? De cero a menos de tres vasos al día. De tres a menos de seis vasos. De cero a menos de tres. Ok. Y para terminar, ¿cuántas horas a la semana en promedio dedica a hacer alguna actividad física? Cuenta el tiempo que tengo que caminar para tomar el bus que me lleva al trabajo. Sí, sí cuenta. Puede ser de cero a menos de tres horas semanales. De tres a menos de seis horas. De seis a menos de nueve horas. De nueve a doce horas. Yo creo que podrían ser de seis a menos de nueve horas contando el regreso. Genial. Muchas gracias por su ayuda en esta encuesta y cuídense mucho. No hay problema. Hasta luego. Chao. Chicas y chicos de segundo de secundaria. Esto es Aprendo en Casa. La encuesta que acabo de aplicar les debe sonar conocida. Es la que desarrollamos la semana pasada para recopilar datos sobre los hábitos de vida saludable. Me quedé pensando cómo el acceso a servicios básicos puede determinar también nuestras posibilidades de llevar una vida saludable. Por eso, y ya como proyecto personal, he empezado a aplicar esta encuesta a los habitantes de un asentamiento humano en Lima, que aún no cuentan con servicio de agua y desagüe. ¿Cómo las personas que viven ahí pueden tomar los seis u ocho vasos de agua que se recomiendan al día, si para empezar no tienen acceso a ella? O peor aún, piensen en la diferencia que puede hacer lavarnos bien las manos para protegernos del COVID-19 y en la gran desventaja que estas personas tienen para hacerlo. Y no son pocas. En nuestro país, entre siete y ocho millones de personas no tienen acceso a agua potable. Nuestras autoridades tienen un gran desafío por delante, para hacer que cada vez seamos más las peruanas y los peruanos con acceso a servicios básicos. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer quienes tenemos la suerte de contar con ellos? No desperdiciar el agua es un buen comienzo. Cerrar el caño mientras nos enjabonamos las manos o limpiamos los platos. Tomar duchas cortas o reducir el agua para regar nuestras plantas. Volvamos a nuestra experiencia de aprendizaje. ¿Lograron distribuir la información que obtuvieron en las tablas de frecuencias? ¿Sí? ¡Qué bueno! Porque nuestras tablas de frecuencias van a ser nuestro punto de partida para la actividad de hoy. Vamos a elaborar a partir de las tablas de frecuencias, histogramas y polígonos de frecuencias para representar datos agrupados relacionados a hábitos de vida saludable. Última llamada. Si alguien en sus casas se quiere unir para seguir aprendiendo con nosotras y nosotros, esta es la oportunidad. Pásen la voz y tengan a la mano papel y lápiz para apuntar. Ahora sí, llamemos al profesor para que nos guíe en esta nueva aventura. Hola Yanira, chicas y chicos de todo el Perú. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bienvenido, profesor. Hemos estado trabajando en encuestas. Hoy queremos hacer histogramas y polígonos de frecuencias para representar los datos que hemos recolectado. Entonces, han llamado a la persona correcta. Me gusta muchísimo todo el proceso que se sigue para sistematizar y analizar las informaciones de encuesta y cómo esta información nos sirve para tomar decisiones. Este es el ciclo de procesamiento estadístico que estamos siguiendo y tiene ocho pasos. Primero se plantea una problemática o pregunta. Luego se elabora un instrumento para recoger datos sobre esa realidad. En nuestro caso, nuestro cuestionario de dos preguntas. El tercer paso es la aplicación de la encuesta en una muestra definida. Luego, con esa información, se hace la tabulación o vaciado de datos en tablas, con las que luego se elaboran las tablas de frecuencia. Hasta ahí hemos cumplido con todo. Hoy usaremos eso para dar el siguiente paso. Elaborar gráficos estadísticos e interpretaciones para conocer mejor las características de las variables, consumo promedio de agua y promedio de horas a la semana que se dedica a realizar actividad física. Luego podremos calcular las medidas de tendencia central y, finalmente, interpretar la información para la toma de decisiones. Han venido trabajando muy bien. Además, sobre un tema tan importante como es la vida saludable. Más en estos tiempos en que nos preocupamos tanto por protegernos del coronavirus y en ocasiones nos olvidamos que una vida saludable es integral. Claro, los hábitos de vida saludable son prácticas que favorecen nuestro bienestar físico y también el emocional. Practicar hábitos de vida saludable implica desarrollar actividad física y llevar una alimentación saludable. Esto ayuda a reducir el estrés que nos puede generar pasar tanto tiempo en un espacio cerrado como nuestro hogar o el hecho de ver en pausa las rutinas que hemos desarrollado por años. El lunes vimos que en verdad son muchos los factores que influyen para tener una vida saludable, como cuidar nuestra relación con el medio ambiente y con las personas que nos rodean. Cuando tengo un problema con alguien, no me puedo sentir tranquilo y no paro hasta que lo resuelvo. Algo que sí me da mucha tranquilidad es saber que, a pesar de la distancia, sigo ayudando a que mis estudiantes entiendan y quieran cada vez más a las matemáticas. ¿Empezamos con nuestra actividad hoy? Esta es nuestra tabla 1 y muestra los datos del promedio de vasos de agua que toman al día estudiantes, docentes y familias de la institución educativa de Los Libertadores. Este será nuestro insumo para elaborar nuestro primer histograma. Pero antes, repasemos, profesor. ¿Qué es un histograma? Es una gráfica de distribución de un conjunto de datos. Es un tipo especial de gráfica de barras, en la cual una barra va pegada a la otra, como vemos aquí. Cada barra representa un subconjunto de datos y la superficie de cada una coincide con la frecuencia absoluta. ¿Ya se acordaron en capa? Espero que sí, porque ya vamos a arrancar con la elaboración de nuestra primera tabla. Tengan a la mano una regla y, si pueden, papel cuadriculado para que se les haga mucho más fácil dibujar las barras. Lo primero que debemos hacer es seleccionar los datos de la tabla 1 que vamos a necesitar. Estos son las columnas de intervalos de consumo diario de agua. Pues ahí está representado el ancho de los intervalos, que es la medida de la base de las barras. En este caso, es 3. También tiene que ver con el ancho de la clase que calculamos la semana pasada, ¿no? Muy bien. El ancho de la clase es el tamaño de los intervalos, que es el mismo en los 4. La otra columna que vamos a usar es la frecuencia absoluta. Profesor, veo que la columna de intervalos de datos está escrita diferente. Para científicar la información escribí, cerrado en 0, guión medio, 3 abierto. Así cualquier persona que lea nuestro histograma entenderá que el intervalo incluye datos que van desde el 0 hasta antes del 3. Entonces, el abierto al final, ¿quiere decir que el número 3 no se incluye en el intervalo? Lo has entendido en tiempo récord. Noten la última fila. Ahí va cerrado después del 12. ¿Por qué? Porque ese número, el 12, sí está incluido en el intervalo. Genial. Ya podemos empezar a trazar un sistema de ejes carpeciano. En el eje horizontal se representará el promedio de vasos de agua agrupado en intervalos. Entonces, ahí ponemos de 0 a 3, de 3 a 6 y así. Para simplificar, vamos a considerar sólo los límites superiores de los 4 intervalos. Que son 3, 6, 9 y 12. Asegúrense de hacer que todos miran igual. Pueden valerse de una regla para medir. O si usan papel cuadriculado, asignarle el mismo número de cuadraditos. Por ejemplo, 3 a cada intervalo. Buena idea. Ya tenemos listo el eje horizontal. Sólo nos falta poner el nombre. ¿Cuál sería? Promedio de vasos de agua por día. Ahora pasemos al eje vertical. Tenemos que asignar una escala. Para eso, usamos los datos de la columna de frecuencias absolutas. Recuerdo que el máximo valor era 25. Entonces, bastará con que hagamos un poco mayor ese valor. Con 27 bastará. Para facilitar el dibujo, consideremos centímetros. ¿Ya podemos empezar con nuestra primera barra? Su base es 3 y su altura 7. Entonces, medimos con la regla 7 centímetros. O 7 cuadraditos. Y listo. La siguiente barra representa de 3 a menos de 6 vasos de agua al día. Y su altura es 25, porque la frecuencia absoluta de ese dato es 25. Las siguientes barras miden 12 y 6 centímetros respectivamente. Y ahora, para terminarlo, falta algo. Todos los gráficos que hagamos deben tener número y título, que debe indicar la variable que se represente en el gráfico. ¿Y cuál es la variable representada? Yo sé. El promedio de vasos de agua que toman por cada día los integrantes de la comunidad educativa de los libertadores. Entonces, el título de nuestro histograma puede ser Distribución del promedio de vasos de agua que toman por día los integrantes de la comunidad educativa de los libertadores. Aún faltan algunos detalles, Yanira. ¿En sus casas se les ocurre cuál? Tiene razón, señora Yolanda. No hemos indicado de dónde obtuvimos los datos representados. Gracias por su aporte, señora Yolanda. Indiquemos en la parte inferior el gráfico base de datos de la encuesta sobre hábitos de vida saludable. ¿Ahora sí ya estamos? Paciencia. Falta solo un detalle más. ¿Saben cuál es? Señora Yolanda, ayuda. Las frecuencias absolutas. Estas deben ir en la parte superior de cada barra. La primera barra mide 7 centímetros. Su frecuencia absoluta es 7 también. Entonces ponemos un 7 en la parte superior de la barra. Así. La segunda barra tiene la frecuencia más alta, que es 25. Entonces ponemos 25 ahí arriba. En las otras dos indicamos 12 y 6. Ahora sí, hemos terminado nuestro primer gráfico. Los gráficos estadísticos facilitan la interpretación de los datos. ¿Qué podemos concluir a partir de la información que tenemos? Los gráficos, como los libros, se leen de izquierda a derecha. Así, podemos empezar diciendo, 7 de las 50 personas encuestadas toman entre 0 y menos de 3 vasos de agua por día. Si seguimos avanzando de izquierda a derecha, vemos que 25 personas toman en promedio entre 3 y menos de 6 vasos de agua al día. 12 personas toman en promedio entre 6 y menos de 9 vasos de agua al día. Y 6 personas toman de 9 a 12 vasos de agua al día. ¿Eso es todo lo que nos dice este gráfico? También podemos interpretar la variable estudiada. En este caso, el promedio de vasos de agua por día. ¿Qué notamos? Que el grupo más grande lo conforman las personas que toman entre 3 y menos de 6 vasos de agua al día. Por eso tienen la barra más alta. Son 25 personas. La mitad de nuestras encuestadas y encuestados. Si vemos de nuevo la tabla de frecuencias 1 y sumamos los dos grupos más grandes, el de las personas que toman de 3 hasta menos de 6 y de 6 hasta menos de 9 vasos de agua por día, tenemos 74%. Ese porcentaje representa a 37 personas de las 50 encuestadas que obtienes al sumar 25 y 12. También podemos afirmar que los otros dos grupos formados por quienes toman de 0 a menos de 3 y de 9 a 12 vasos de agua al día, son los que agrupan menos personas. Y eso lo podemos deducir a simple vista, porque sus barras son más pequeñas. Ya elaboramos un histograma y hasta aprendimos a analizarlo. Ahora vamos a una pausa y volvemos para hacer nuestro polígono de frecuencia. Aprovechen para tomar un vaso de agua y respirar profundo. Recuerden que toda esa información nos conducirá a eso. Aumentar nuestros hábitos de vida saludables. En el próximo caso de ¿Por qué somos así? En Whatsapp. ¿Tomaron agua? Yo siempre tengo a mi lado un termo con agua. Así me aseguro de tomar la cantidad de agua recomendada y de no andar comprando botellas de plástico contaminante. Es lo mejor. Así adoblas y cuidas el medio ambiente. Antes de la pausa, les conté que haríamos un polígono de frecuencias. ¿Ustedes saben qué es? Es una representación gráfica que resulta reunir los puntos medios de la parte superior de cada barra obtenida en el histograma. Este gráfico estadístico, por definición, inicia en una marca de clase de una clase anterior al primer rectángulo. Y termina en una marca de clase posterior al último rectángulo. Eso quiere decir que siempre inicia y termina en el eje horizontal. Entonces debe ser más fácil hacer el polígono de frecuencias si primero elaboramos el histograma. ¿Quieren que dibujemos el polígono de frecuencias del histograma que acabamos de realizar? Aquí tenemos nuestro primer gráfico. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el punto medio de la parte superior de cada barra. Entonces, saquen sus reglas y marquemos el punto medio de 3, que es 1,5. Hacemos una marquita ahí y repetimos ese procedimiento en cada barra. Ahora, tenemos que usar la regla para unir con líneas rectas los puntos que tenemos marcados. Los polígonos de frecuencias siempre deben empezar en una marca de clase anterior al primer rectángulo en el eje horizontal. Pero aquí no tenemos una marca de clase anterior a cero. ¿Qué hacemos? Solo dejamos la línea proyectada hasta el eje vertical. Queda así. Ahora que ya tenemos el polígono, ¿podemos borrar las barras? Claro. Las barras solo fueron nuestra guía para elaborar este nuevo gráfico. Hay quienes prefieren dejarlas porque contribuyen en la interpretación de los datos. Ahora que me fijo bien en el polígono, hay 7 personas que toman menos de 3 vasos de agua al día. Se deben estar deshidratando. Eso es preocupante. O quizá consumen otros alimentos que contienen agua. Pero mira, hay 6 que toman más de 9. Estas personas toman agua en exceso. Les paso un dato. El Instituto Nacional de Salud, INS del Ministerio de Salud, recomienda beber entre 6 y 8 vasos de agua al día. No olvidar que debemos considerar el peso, talla, lugar donde se encuentra, actividad que realiza la persona. Tenemos que hacer algo. Pero antes, debemos elaborar nuestro tercer gráfico con los datos de la segunda tabla. Yo creo que ahora se nos va a hacer recontra fácil. Lo primero es seleccionar los datos que vamos a necesitar, ¿no? Que son los intervalos de actividad física. Porque ahí está representado el ancho de cada intervalo, que nos servirá para definir el ancho de la base de cada barra. Y también la columna de frecuencia absoluta. Nos quedamos con esta información. ¿Y ahora qué hacemos? Trazamos un sistema de ejes cartesiano. En el eje horizontal, da el promedio de horas de ejercicio físico por semana, agrupado en intervalos. Recuerden que para simplificar solo estamos indicando los límites superiores de los intervalos. 3, 6, 9 y 12. En el eje vertical va el número de personas. Como la mayor frecuencia absoluta es 19, nuestra escala va hasta el 21. Ahora ya podemos dibujar las barras. ¿Qué nos falta? Primero que nada, el número de gráfico, que es 4, y el título. ¿Qué nombre le vamos a poner? Algo muy similar al del primero. Distribución del promedio de horas de actividad física semanal de los integrantes de la comunidad educativa Los Libertadores. Eso es. También tenemos que poner la fuente, que es la misma que la de nuestro primer gráfico. ¿Algo más? Las frecuencias absolutas en la parte superior de cada barra. Ahora sí tenemos nuestro histograma. Tenías razón, Yanira. Con la práctica se deshecha mucho más fácil. ¡Buen trabajo! Gracias por guiarnos, profesor. De verdad que no es nada difícil hacer uno si seguimos todos los pasos en orden. ¿Qué nos dice este histograma? 19 personas de las 50 que encuestamos hacen entre 3 y 6 horas de actividad física semanal. Y 18 hacen entre 6 y 9. Estos números están muy bien. Si sumamos estas cifras, podemos decir que 37, la gran mayoría, realiza entre 3 y menos de 9 horas de actividad física semanal. ¿Hacemos el polígono de frecuencia? Con este histograma como base se nos hará muy fácil. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Marcar los puntos medios de la parte superior de cada barra. Aquí ya los marqué. Todos están exactamente a la mitad de cada barra. Vemos también después de la última barra el punto 13,5 en la línea proyectada hasta el corte del eje vertical. ¡Bien hecho! Ya podemos trazar las líneas que los unirán. Hemos terminado nuestro quinto gráfico estadístico de hoy. Antes de dejarlo oír, aún nos quedan algunas preguntas. ¿Nos ayuda a resolverlas? Obvio. No me voy hasta que todo quede clarísimo. Entonces, vamos con Rocío y la primera pregunta. Hola, yo veo Aprende en Casa todos los días y sin falta. Ya en otros programas habíamos aprendido sobre los gráficos de barra y se ven muy parecidos a los histogramas. ¿Son lo mismo? Esa es una muy buena pregunta, Rocío. Son muy parecidos, pero no son lo mismo. La principal diferencia es que la superficie de las barras del histograma coincide con la frecuencia absoluta. En cambio, en el gráfico de barras, esa no es una condición necesaria. La barra puede medir cualquier ancho. Otra diferencia es que en el histograma las barras aparecen sin espacio entre ellas, mientras que en el gráfico de barras van separadas. Si bien son diferentes, podemos usar cada tipo de gráficos de acuerdo al objetivo del estudio que se realiza. Gracias por tu pregunta, Rocío. ¡Vamos con una más! Gracias por todo lo que nos ha enseñado hoy, profesor. Si quiero seguir haciendo gráficos con esta información, ¿puedo representar estos datos en gráficos de torta? Claro que sí, porque estamos representando un grupo de personas que toman agua y cada uno representa una parte del conjunto total de la muestra. Me parece una genial iniciativa para seguir platicando. En un gráfico de torta, este bloque de preguntas aparecería dividido en tres, porque tenemos tres preguntas. ¡Escuchemos la última! Hola, me ha divertido mucho hoy. Solo quiero un consejo. ¿Cuándo es conveniente presentar un histograma y cuándo un polígono de frecuencias? Los histogramas muestran una representación proporcional de la cantidad de los datos agrupados en cada intervalo. Por su parte, los polígonos de frecuencias muestran cómo oscilan los datos entre los intervalos de datos agrupados. ¿Eso quiere decir que son complementarios? Cada uno plantea un enfoque distinto de la misma información. Exactamente. Mientras el histograma prioriza mostrar la cantidad de datos, el polígono prioriza la intensidad en la variación de dichos datos. Entonces, podemos usar un gráfico u otro. Todo depende de qué aspecto queremos comunicar con más énfasis. Yo entendí. Espero que tú también, Salini. Eso es, Yanira. Ahora sí me voy contento sabiendo que hemos podido cumplir con nuestra actividad de hoy. Espero que volvamos a tenerlo por aquí pronto. Yo igual. Hasta entonces, hagan todo lo necesario para seguir bien física y emocionalmente. Hidrátense, hagan ejercicio, coman sano, diviértanse con su familia, sigan en contacto con sus amigas y amigos por redes sociales y sigan practicando matemáticas. Y lo logramos. Hoy pudimos conocer mejor los hábitos de vida saludable que tienen nuestras encuestadas y encuestados. Todo gracias a que aprendimos a representar mediante histogramas y polígonos de frecuencias los datos agrupados de variables cuantitativas que teníamos en nuestras tablas de frecuencias que hicimos el programa anterior. Ha sido más sencillo de lo que esperaba. ¿Qué dicen ustedes? Espero que estén de acuerdo, porque ahora les toca cumplir el reto a ustedes. Primero, a partir de las tablas de frecuencias que han elaborado con los datos de la encuesta sobre hábitos de vida saludable en sus comunidades educativas, hagan un histograma y un polígono de frecuencias para el consumo de agua.